Los internos del penal de San Anguillo participaron de las diferentes actividades que se desarrollaron durante la presente semana en el establecimiento por la semana de la resocialización. El director del penal, ubicado en el distrito de la banda de Xilcayo, señaló que anteriormente se conocía como el día del preso. Los internos participaron en diferentes actividades que los hacen sentir que, a pesar de las circunstancias, son personas importantes para sus familias y la comunidad. Hoy día estamos celebrando la semana, el día de la resocialización, que fue el día 16, el día central, y hoy día termina con las actividades para los internos e internas que albergamos en este centro penitencial. Para las personas que no saben qué es resocialización. Sí, la resocialización es el trabajo, el tratamiento, la reinserción, la rehabilitación que nosotros hacemos de las personas privadas de la libertad. Cada año, mediante una resolución del Estado, donde se ha hecho acogedor el día 16, el día más conocido como el día del preso, el día del interno. Se llama día de la resocialización, donde todos nosotros, las autoridades penitenciales, el Estado, tomamos en cuenta al interno y le hacemos pasar su día para que ellos se sientan personas importantes, que a pesar de que están privados de su libertad, también son personas importantes, que necesitan mucho apoyo de nosotros, las autoridades penitenciales. Esta celebración se desarrolla todos los años y se caracteriza por una serie de actividades que incluye el deporte, el estudio y el trabajo. Sí, todos los años, en todos los penales de la República del Perú, se lleva a cabo el día del preso, el día de la resocialización. ¿Qué otras actividades programadas tienen por el día de la resocialización? Justamente esta semana, el día 16, también hubo una misa importante para todos los internos, donde vino el sacerdote a bendecirlos a todos, a bendecir a las autoridades carcelarias, a orar con nosotros. Ha habido también la iglesia cristiana el día de ayer, como muestra de actividades, ha habido el mundialito que también acabó, acabó satisfactoriamente en este penal de San Anguillo. Desde el momento de mi gestión estamos valorando el tema del deporte, en este establecimiento penal de San Anguillo, el estudio y el trabajo. Y también tenemos muchas campañas, talleres, tenemos teatro con las internas mujeres que están aprendiendo el tema de teatro. Un importante anuncio realizó el director del establecimiento del penal, es la inauguración de la panadería, donde los internos aprenderán un oficio y tendrán un poco de ingresos económicos. A la sorpresa y el beneplácito del penal de San Anguillo y de la sociedad, también para que lo sepa, hemos inaugurado el día de ayer la panadería con apoyo de la inversión privada de empresarios que apuestan por el tema de cárceles productivas, que es una medida del gobierno para incentivar a los empresarios a venir a invertir con la mano de obra de los internos y así ellos puedan generarse un ingreso para sus familias en intramuros y puedan generarse un sueldito, un oficio, también puedan aprender para que ellos el día que salgan en libertad se desarrollen como maestros panaderos y se desarrollen en el oficio de la panadería. Y también están recibiendo capacitaciones todos estos tres días de los que son postulantes a panadería para que reciban las charlas y las enseñanzas de un maestro panadero que está viniendo también de la calle. ¿Y como director de este centro penitenciario va a continuar con diferentes actividades para los precios? Por supuesto que sí, toda nuestra agenda de todo el año está canalizada por el área de tratamiento, por el área de servicio social, por el área de educación, por el área de psicología, donde desarrollamos muchas actividades para que el interno esté en constante preparación, ocupado y también en estudio. La Universidad César Vallejo también viene a dictarles clases de computación. O sea, tenemos una gama de profesionales y que también que por convenio hemos hecho las autoridades penitenciarias para que la sociedad, empresarios y universidades privadas vengan también a apoyarnos con el tema de la rehabilitación, la reinserción social. Finalmente, el director de la institución carcelaria dijo que el interno sí cambiaba, que modificaba su conducta. No, porque el interno cambia. Muchos piensan que la cárcel da miedo, que la cárcel hay criminales, hay gente mala. No es así. También son seres humanos que equivocaron su camino y que le pido a los gobiernos locales, regionales y a las autoridades nacionales a apostar también por ellos. Apoyarnos con un colchón, de una plaza, con medicina. O sea, el Estado carece a veces de presupuesto y estamos a veces restringidos en la economía. Pero tratamos de hacer todo. Está garantizado su desayuno, su almuerzo, su cena, su medicina. Aunque hay pocas medicinas, pero también pedimos a los que quieren sumar, apoyar a las autoridades penitenciarias. No solamente de San Andrillo, sino de todo el país.